Aquí dos artistas mundiales van a interpretar un pillancico. ¡Al ataque! ¡Venga, Miguel! ¡Ataca! Peces en el río y vuelven a correr Corren y corren y vuelven a correr Los peces en el río pa' ver a ellos nacer Arre que arre que vienen Arre que arre que van Arre que arre que vienen ¡Venga, cantá usted también, tío! ¡Venga, Miguel! ¡Canta algo! ¡Ahí, ahí! Los peces en el río, venga ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! Venga, ahora va a cantar Miguel ¡Los peces en el río! ¿Cómo es? ¡Venga! ¡Los peces en el río! ¡Venga, y otra vez, y otra vez! ¡Los peces en el río! ¡Los peces en el río! ¡Pero canta, chiquillo! ¡Canta! ¡Venga, ahora tú! ¡Ahora tú! ¡Ese aquí es! ¡Ahora tú! ¿No? ¡Sí! ¡Venga, los peces en el río! ¡Bien! ¡Vuelve a beber! ¡Pero niña como bebé! ¡Los peces en el río! ¡Bien! ¡Venga, bebé! ¡Vuelve a beber! ¡Vuelve a beber! ¡Pero se olvide el buen río! ¡Los artistas mundiales que han interpretado un billarcico único y especial!